El siguiente video fue realizado con la colaboración de ciudadanos como tú que se han sumado a esta causa. Por razones de seguridad, han sido cambiados algunos de los nombres verdaderos. Si David hoy tuviera una cámara en sus manos, este sería su relato. Mi nombre es David. Mi amigo Miguel y ya tenemos muchas ganas de pasar la vida de su futuro semestre en la universidad. Es viernes, así que decidimos lanzarnos a Xtapas y Martanejo para festejar su cumpleaños. Nos subimos a la camioneta y en el trayecto Miguel iba mandando mensajes a su amiga Paola acerca de por dónde íbamos en el camino. Eran las 11 de la mañana cuando pasamos por un pueblo de Guerrero. Y de repente, nos detuvieron unas personas que parecían policías. Miguel veía desde la camioneta cómo yo hablaba con ellos. Y sin avisar, me subió el asunto. Miguel le mandó otro mensaje a Paola para decirle, pidiéndole que le avisara a mi mamá. Por supuesto, ella no entendía nada. ¿Ese? Fue el último mensaje que recibió Paola. Siete horas más tarde, y después de muchos intentos o llamadas que entraban en mi celular, en parte de mi familia, por fin me permitieron contestar. Era mi hermana. Rompí en llanto y le dije, ayúdame por favor, ayúdame, estoy en problemas. Le quitaron el celular. Y le dijo a mi hermana, comunícame con el papá. Ella les contestó, él no está aquí. ¿Son policías? No, no somos policías. Esto es un secuestro. Localízame al papá. No sé qué va a suceder. Igual nuestro de Miguel viendo de lágrimas. No puede ni siquiera mover la boca. Está muy oscuro. No sé si ya es de noche o sigue siendo de día. Tenemos hambre. A la vez les tomamos la vuelta. Ya pasaron siete días. Creo que el tiempo de Miguel y el mío se nos está acabando. Por fin me volvieron a comunicar. Es mi mamá. No creí volverlo a escuchar. ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, mamá! El secuestrador se puso de acuerdo con ella para el rescate. Vamos a salir de aquí. No importa cuánto tiempo llevamos. Vamos a ser libres de nuevo. El tío de mi amigo Miguel se dirigió al punto de encuentro con el dinero para el rescate. Los secuestradores llegaron a la carretera en un convoy y totalmente hermanos. A pleno luz del día y como si nadie los estuviera viendo. El tío de Miguel se entregó el dinero y preguntó por nosotros. Los secuestradores le dijeron que nos encontrarían más adelante. Jamás llegamos a morir. Creo que vamos a morir. Los utilizaron para recibir el pago y ahora somos basura para ellos. Ya han pasado tres años desde aquel momento del pago para el rescate. Y un velorio hubiera sido lo mejor que nos hubiera pasado. Miguel y yo seguimos vivos. Nuestras familias no saben si comemos, si dormimos o si somos obligados de la fuerza a trabajar para el narcotráfico. Como en muchos otros casos. Nosotros no somos los únicos. Habemos muchos chavos que al igual que nosotros fueron secuestrados en la carretera y reclutados en la fuerza. Y cada día somos más. Mis familiares después de muchas investigaciones y mucho desgaste llegaron a dar con la ubicación e incluso los nombres de los secuestradores. Pero las autoridades no decidieron hacer un operativo para rescatarlos o detenerlos. Por supuesto ellos saben lo que pasa. Están enterados de todo. Yo pierdo la esperanza de que volvamos a tener una vida como la que nos hicimos. Y yo puedo ver una luz. Esa luz está en ti, que me escuchaste. Que conociste mi historia y la de Miguel. Y la de muchos otros contada a través de mí. Y tengo la necesidad de pedirte una cosa. Solo una. Rescátanos. La historia que escuchaste es totalmente real. Por eso le exijo al presidente que nos ayude hoy mismo. No tiene ni idea lo que es vivir con esta incertidumbre. Cada minuto. Cada despertar. Cada anochecer. Por más de tres años hemos hecho todo lo que las autoridades nos indicaron. Y no ha servido de nada. Porque hoy el secuestrador, quien está plenamente identificado, sigue libre, aún teniendo su ubicación. Por eso sabemos que el presidente directamente es el indicado para resolverlo. Hoy, yo represento a las miles de familias que atraviesan día con día esta horrible situación. Y no estamos dispuestos a seguir así. Señor presidente, demuéstrenos su interés. Aprendan al secuestrador y den con el paradero de mi hermano y su amigo. A las instancias internacionales les pido que intervengan. Y al pueblo de México, le pido su ayuda también. Ayúdenos a rescatarlos. Sé que allá afuera hay gente buena como David y Miguel. Y somos más los que queremos vivir en paz. Hagamos que esta exigencia circule por todo el país. Y de ser posible, por el mundo. Y no nos frenemos, sino hasta que tengamos una respuesta. Ayúdanos compartiendo este video. Con tu like, ayúdanos a no estar solos. Y juntos, rescatemos a David y Miguel. Gracias por ver el video.